¿Qué? ¿Cómo? ¿Me lo regalas? ¿De verdad, Daisycita? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Sí, amiguita. Ya, más... ¿Ya me sacaste? Me lo regaló mi amiga Daisy. Ah, estás saliendo a la calle, ¿no? No, 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 no. ¿Acaso con la música vas a vivir? ¿Ah? ¿Acaso con el tamborcito vas a vivir? ¿Ah? ¿Que me vas a hacer caso? Sí, te voy a hacer caso. ¿Me vas a hacer caso? Sí, te voy a hacer caso. Tú sabes. Ya, no, no, no. Tú sabes como la correa, ¿no? ¡Ah! Tú, toda la vida, ¿ah? Jugar no más, ¿sabes? Vas a la escuela por gusto, nada, aprendes. ¿Ah? Vas a ver, vas a ver. Y todavía lloras. Los hombres no lloran. ¿Ah? Serás mojercita para mantenerte. ¿Ah? Vas a ver. Señoras y señores, y ahora sí, música maestro, la Orquesta Internacional Música le da la bienvenida. Señoras y señores, y ahora sí, y ahora sí, a soltera, levante la mano a la soltera. Ahora, un brinco a las mujeres. Y un sirvido, los varones. ¡Eso! ¡Me he visto, señor! Yo puedo hacerlo. No, pero primero, a ver, vamos a ver. Quiero saber, a ver, tus medidas, jejeje, tus cualidades, ajá, tus bondades, ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Date una vueltecita, por favor. La vueltecita, ajá, se le ve bien, eh, se le va bien. ¡Las tres! ¡Eso! Ahora sí. ¡Eso! ¡Va! ¡Échale! ¡Eso! Oiga, mamacita, por donde la veas, eh. Ahí está, eso, una vueltecita, y abajo, y abajito, va, ahí. Debí escucharte cuando me dijiste. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que lo denuncie? ¡Atienda mi denuncia! ¿Estás segura de lo que dices? Tal vez que haría mejor que revises tus sanciones. Eh, seguro lo provocaste, o qué habrás hecho, pues. Eh, o dónde te habrás metido, ¿no? Ja, ja, ja. Eh, la culpa no siempre la tiene el otro, a veces uno mismo. Eh, sería mejor que vengas con tu abogado, ¿eh? ¡A la hora, ven, siéntate! Lo primero, lo primero, mi corbata, por favor. ¡Mi corbata! No, 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 mi corbata, por favor, no entiendes, mi corbata. Aquí está. Bendita corbata. Bendita corbata. Dímelo, dímelo. Ya, ya. Por fin, Roberto. Por fin me compré mi tambor. ¿Y ese vestido? Está lindo, ¿verdad? Ah, y todavía lo ves lindo. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Te dije cómo sería ese vestido, y tú lo haces caso. ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así, Roberto? Ese vestido, el escote, el escote. Uy, ya que vamos a salir con nuestros padres. Uy, ¿qué van a decir de mí mis padres, ah? Una última cosa. Me vas a escuchar muy bien. Mi nombre no es Vicky. Yo me llamo Victoria. ¡Vicky! 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 ¡Vicky!